Yo soy su mamá, él tenía un promedio de cuatro años que su espalda creció como medio doblada Así de esta forma y cuando usted comenzó a orar, él comenzó a temblar y cayó de repente Comenzó a temblar y cayó al piso, comenzó a temblar y cayó al piso Y el Señor me decía que le pusiera su mano en la espalda, así mientras usted oraba Él se iba enderezando y en el nombre de Jesús su espalda está derecha ¡Aleluya! Cuatro años Cuatro años Y esta noche el poder de Dios lo tocó Y el poder de Dios cayó sobre él y su espalda se enderezó ¡Aleluya! ¿Tú crees que puedes mostrarme cómo estaba? Muéstrame lo más doblado que te pueda doblar No, pero de frente hacia mí, ¿cómo tú caminabas? Así, medio engorbado Y como te siento ahora, vamos ponte derecha Este salunción es todo bueno Un segundo abrazo, ¿verdad? Levanta tus manos ¿Qué sentiste allí cuando caíste al piso? Sentí como Dios recorrió toda mi espalda, mis piernas Y ese peso que sentía de mi cuerpo se fue totalmente Me siento totalmente nuevo Ya no hay nada ¡Ven paz!